Hoy vamos a dar una vuelta por Smather Beach. Atentos al paraíso. Bienvenido a Smather Beach. Bueno, la playa está bastante chula, la arenita es blanca, las palmeras, el encuadre está muy bien, no hay poca gente, pero el agua no es nada del otro mundo, está muy sucia, hay algas, así que bueno, Caribe, Caribe tampoco es esto. Bueno, después de haber estado un ratito en la playa, vamos a coger algo para comer y vamos rumbo a Miami Beach, donde nos esperan unos 5 o 6 días en una de las mejores zonas de Miami. ¿Dónde vamos a comer, Isa? Vamos a coger algo bueno, bonito y barato, esperemos, aquí en Key Plaza Creperie, en la crepería, que estaba el número 7 en TripAdvisor. Ok. Para desayunar un montón de cosas, de tortilla, huevos, luego hay paninis, wraps, ensaladas, sándwiches, crepes, como no, porque es una crepería. ¿Y nosotros qué vamos a pedir? Nosotros vamos a pedir un wrap para compartirlo y luego pedir un crepe. Ok. Bueno, aquí tenemos los super wraps y tiene buena pinta, ¿no? La tortilla que rodea es de espinacas. A mí no quería, pero el de me gusta. Y aquí tenemos el super crepe con vainilla. ¡Qué buena pinta! Aquí estáis viendo que está muy bien de precio, el wrap y el crepe, así que sitio recomendable. Bueno, nos despedimos de Key West. Sí señor. La verdad es que nos ha gustado bastante, ¿verdad? Está muy chulo. Es un pueblecito así con muchísimo ambiente y con bastantes cosas para hacer, a pesar de que es muy pequeño. A ver, hay muchas más cosas para hacer de lo que nosotros hemos podido, pero claro, en dos días tampoco da tiempo a mucho, pero sobre todo a los que le gusten los deportes acuáticos y todo lo relacionado así con cosas de agua, hay muchas actividades. Snorkeling, paddleboard, surf, en fin. Una de las más famosas es el ir al parque nacional protegido de dry tortugas, se llama, tortuga seca, pero está a 70 millas de distancia. Tienes que ir en un ferry que tarda un par de horas y claro, es para pasar prácticamente todo el día, ¿no? Entonces no lo hicimos porque no teníamos tiempo, pero cuesta unos 150 dólares o sí, ¿vale? Es algo caro, pero por lo visto merece la pena porque es un sitio más apartado, ¿no? De la costa y pues tiene unas aguas súper turquesas, tipo caribe, puedes hacer snorkeling y ver un montón de peces, toda la fauna marina y está muy chulo. Y luego hay otra excursión que estuvimos a punto de hacerla, pero tampoco al final la hicimos por el tiempo. También te llevan como en un barco a otra zona, así como la playa esta que estuvimos de Bahía Onda, que es como arena, o sea, estás como en medio del océano, rodeado de isla, ¿no? En una zona en la que la arena está muy, o sea, el nivel del agua es muy, muy bajo, puedes ir andando y te hacen actividades también de snorkel, de paddleboard, de kayak, durante toda la mañana, toda la tarde, puedes elegir o hacerlo a la hora de la tarde para luego ver el atardecer, en fin, que hay muchas cosas para hacer y que merece la pena estar dos o tres días en Key West. Os pondremos los enlaces a esas actividades justo aquí debajo en la descripción del vídeo, por si alguno está interesado y quiere venir aquí y hacer esas actividades, esas cosas que hemos visto, pues que podáis hacerlo. Bueno, seguimos rumbo a Miami. O sea, anoche, cuando estábamos cenando en el restaurante de este cubano, le comentaba a Miami. Yo soy así muy reflexiva, muy filosófica a veces y me gusta, hay momentos en los que estás en un sitio súper remoto del mundo y me da por pensar, como por mirar así, o sea, como por salir de mí y ver en qué sitio del mapa estoy, ¿no? Y me imagino el mapa del mundo y veo que estamos ahí en un pequeño punto de Florida, en los Cayos, en el último puntito ahí cerca de Cuba y la verdad que es increíble verlo de esa manera porque es que como lo ves como mucho más grande y a la vez más pequeño. O sea, cuando piensas en el mundo, en el planeta, en la Tierra de esa manera, no lo veo tan grande. Al final es coger un avión y vas a algún sitio y es que Key West, yo hace dos meses, antes de ponerme a investigar sobre qué podíamos hacer por aquí por Florida, ni siquiera sabía que existía realmente. Yo sí lo conocía por las películas, lo de Cayo Hueso, lo de Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, el puente este, sabía dónde estaba, pero no sabía que era tan solo. Sí, son sitios que tienes por ahí de haberlos oído, pero que no los ubica bien, ¿no? Pero cuando te ves que estás ahí y que, no sé, estás viviendo esa experiencia, mucha gente te dice, bueno, vosotros ya con todo lo que habéis viajado seguramente ya no os sorprenda nada. O incluso te dicen que ya qué nos queda por ver, que hemos viajado mucho. Madre mía, pues, anda que no queda por ver cosas. Nos queda más de medio mundo por ver todavía. Y es verdad que, sobre todo, tenemos que intentar no perder nunca esa capacidad de sorprendernos y de tener curiosidad, porque no es solo ir al sitio, echar las fotos, sino que es disfrutar de la experiencia en sí del viaje, ¿no? De sentir esa libertad de poder estar donde quieras, cuando quieras, cuando estás en ese momento, ya sea en un cubano con una música de fondo cenando, en una playa de Tailandia, o en el Empire State de Nueva York, sea lo que sea, porque cada experiencia es diferente, pero disfrutar del hecho de estar ahí y de poder sentir eso en ese momento, ¿no? Hacer ese mindfulness que me gusta a mí tanto cuando estoy en los sitios, ¿no? Disfrutar de estar ahí, de respirar el aire que hay allí, el ambiente. Y, bueno, es que eso paga con creces todo el esfuerzo que a veces tenemos que hacer con los proyectos, con, pues eso, con el trabajo, con el blog, porque merece la pena al final, ¿no? Poder sentir esta libertad o cuando alguien te viene y te dice que le has ayudado con algo que has compartido. Al final sentimos que el compartir cosas y el intentar inspirar a otra gente con lo que vamos haciendo cada día, pues es un poco nuestro propósito y una manera de también nosotros sentir que estamos ahí cada día teniendo que dar lo mejor de nosotros para compartirlo con la gente, ¿no? Entonces nos sirve también a nosotros para estar dando el máximo, ¿no? Bueno, hay veces que cuando estamos en los sitios, pues, claro, nos gustaría poder encapsular de alguna forma el momento en el que estamos, tanto los olores, los sabores, lo que estamos viendo en ese momento en los atardeceres o en la playa o donde sea. Y, claro, eso de momento es imposible, ¿no? No se ha inventado ningún tipo de tecnología que te pueda extraer tanto que te pueda llevar a ese sitio sin necesidad de estar, ¿no? Así que, bueno, pues lo único que podemos hacer para recordar ese momento es grabarlo, echar fotos, compartirlo, y, como decíamos el otro día, quizá cuando llegue a nuestras manos ya la cámara esta en 360, pues podamos tener una visión 360 de ese lugar y tener una percepción parecida a cuando estuvimos allí. Pero hasta que llegue ese momento, pues nos conformaremos con grabar con la cámara que tenemos, echar las fotos y recordarlo de esa forma, pero sobre todo disfrutar del momento. O sea, más allá de echar las fotos y compartirlo, os aconsejamos siempre que cuando estéis en un sitio espectacular, dejéis las cámaras a un lado, os miréis a los ojos si vais en pareja o si vas solo, piensa, respira en ese momento donde estás, inspira, o sea... Imprégnate. Imprégnate, eso que me salió la palabra. Es como que se te tatúe, ¿no? Imprégnate de ese momento, haz que venga a ti ese espacio, que disfrutes del momento y nada, que hagas mindfulness todo lo posible porque será la única forma de que ese momento se quede grabado en tu mente. Teatúe. Bueno, llegamos a nuestro apartamento aquí en Miami, es el número 201, y se abre la puerta a ver que nos encontramos. Ahí está, está. Muy bien. Aquí nos han dejado la tele encendida, tenemos por aquí la cocina, aquí el salón, con una pequeña barra americana ahí al fondo, un Buda. Un Buda por aquí. Bueno llegamos a Miami Beach y lo primero que tenemos que hacer es la compra, así que vamos al World Foods a comprar un poquito de comida para esta semana. Como veis este supermercado es mucho más saludable, más orgánico, está lleno de verduras así frescas y orgánicas, así que están bastante bien. Para comprar cereales, pero al peso, que sale más barato. Esto le gustaría a mi hermanito, que sé yo que lleva todo esto, chunks of energy, son como bocaditos de energía, 100% raw, cha-cha, chía, y lleva pasas, semillas de sésamo, más frutos secos, coco, chía, lleva también chía. Y aquí hay chía blanca y negra, que allí yo nunca había visto los blancos, y esto creo que son semillas de cáñamo. Estos son bastante caros, porque este por ejemplo vale 17 dólares, son muchos. ¡Poder! Pero esto cuando yo compro, cuando yo compro allí dura meses, pero hay así en formato pequeñito, que son para llevártela en el bolso, y así luego cuando vas al restaurante, coges una ensalada, pues le echas las semillas de cáñamo y así la enriqueces un poquito. Así que igual, vamos a llevarnos a probarla. Hay dos pasillos enteros para suplementos, ¿no? Un pasillo entero de suplementos. ¡Portones! California chinoah salas. ¡Qué buena pinta, ¿no? Esta es chinoah con kale con pesto. Es para lugar y es tofu, o sea, tofu como con ajo y no sé qué. Zona prohibida. ¿De qué te estás acercando a la zona prohibida? De verdad es que hemos venido en mala hora porque no hemos cenado todavía y hay hambre. Abre, abre, que salga el olorcillo. ¡Dios! ¿Cómo huele esto? ¿Qué has encontrado? Son unas que comprábamos el año pasado en San Diego. Pero eso no es saludable, ¿no? Eso es como el pecado. El pecado permitido. No es lo pecado porque lleva azúcar, pero es azúcar sano. O sea, azúcar sano no, eso no puede ser. Pero que es azúcar... No te líes, no te líes. Brown sugar y tal, tal, bueno. Pero entonces, ¿por qué las compras si no son saludables? Porque no pasa nada, tampoco. Es tu pecado, no es tu día trampa. Bienvenido a HoFoS, la mejora organista en todos los Estados Unidos. Bienvenido de conocerte a todos. Gracias. 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 Gracias por mí. Gracias por mí. ¡Ajá! Muy buena pinta también. Un marinado como con ajo. Y la verdad es que estamos aquí súper a gusto en el apartamento. Os recomiendo a los que no lo hayáis probado todavía que le echéis un vistazo a los apartamentos en el B&B para cualquier viaje que queráis hacer porque es que esta comodidad de poder estar aquí tranquilamente, de hacerte la cena, ahorrar un poco de dinero y estar más... un poco más... tener más intimidad, vamos. Os dejamos el enlace por aquí abajo porque si os registráis a través de nuestro enlace, pues tenéis 25 dólares. Depende de cómo esté el cambio, será pues entre 20 y 25 euros. Y lo tenéis para la primera reserva que hagáis y así podéis comprobarlo. Y ya no diréis qué tal vosotros mismos. Es decir, os regalamos 25 dólares en la primera reserva con Airbnb. Bueno, nos despedimos aquí con la súper cena. Ahí está. ¡Gracias!